Una feria importante para Castilla y León, 63 empresas del sector de frutas y hortalizas de nuestra comunidad autónoma, un sector potente vinculado al medio rural, vinculado al empleo en nuestra comunidad autónoma y con grandes perspectivas de futuro. Somos primeros productores en productos como patata, como zanahoria, segundos productores de puerro a nivel nacional y por lo tanto con capacidad de aumentar la comercialización. Ferias como Fruitt permiten precisamente establecer contactos, buscar líneas de comercialización tanto nacionales como internacionales. La última edición de esta feria el año pasado en la que también acudió Castilla y León bajo el paraguas de la marca Tierra de Sabor fueron casi 600 los contactos comerciales que se hicieron. Además es importante destacar que casi un tercio de ellos fueron a nivel internacional. Ahora nos comentaba alguna empresa cómo a partir de ahí han abierto línea de comercialización con Portugal para un tipo de tamaño de producto que en España no tiene capacidad de comercialización. Por lo tanto es importante la puerta que se abre a la comercialización nacional e internacional a través de esta feria, a través de este escaparate, desde el que la Junta de Castilla y León quiere ayudar a las empresas, ayudar a las figuras de calidad que bajo ese paraguas de tierra de sabor pueden aumentar su capacidad de producción, aumentando su capacidad de comercialización y por lo tanto generar mayor producción y más beneficios para el campo y desde luego más y mejor empleo en nuestro sector primario.